Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Con la presentación de Pandora En la clausura de la Expoferia Michoacán 2014 Aunque se esperaría que el público en su mayoría fueran adultos Las generaciones se mezclaron y entre los asistentes Se pudo observar a jóvenes y niños Que corearon cada una de las melodías Interpretadas por Isabel, Fernanda y Maite Por más de dos horas También entonaron las clásicas Mañanitas Por el aniversario del 473 de Morelia Porque tu amor me desespera Yo con las manos ya tan vacías De no tocarlas tuyas, ayuda a la vida Y no suspiro que me delata Porque tengo paciente cuando me haces falta Tengo una vida para darte este corazón Previo a su aparición en el escenario Dentro de la gira que tienen para promocionar Su último material discográfico titulado En mi camino Con el cual ya alcanzaron el disco de Platino Por la cifra de 60 mil copias vendidas Las integrantes del grupo se dijeron satisfechas y agradecidas Además de reiterar su intención por grabar uno de los villancicos Las dos cosas están en camino En camino yo creo Hay una persona que está interesada en escribir un libro de la vida Lo estamos afinando a ver si eso se da El chiste es que sea un libro Dijole, funciona Si es algo que tenemos mucha ilusión No lo hemos aterrizado Porque ahorita estamos tenisísimas En promover el disco en el camino Dijeron preferir no realizar planes a largo plazo Sino vivir al día Nosotros ya vamos viviendo al día Eso lo hemos aprendido Eso nos ha traído mucha paz Mucha tranquilidad Nos vivimos hoy y estamos aquí en Morelia Es de esta forma que el romanticismo Cariño, calidad, interpretativa Y acercamiento con el público Se vivió en la última noche de conciertos De la fiesta de todos los michoacanos Que corearon temas como Sin ti, no puedo dejar de pensar en ti Y como una mariposa Con información de Felipe Bárcenas Informa Cuasar TV